Je Me pongo yo pendejo me cago en tu c**a merra que me impide Dije pendejo Ay len boi Ayyy komee ¡Vamos a la hora! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime algo para traerte la carrera ¿Eh? Dime algo para ahi Dime algo para ahi Darte un par cosas Darte un par cosas Darte un par de Airo Darte un par de Airo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!